Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. La gran mayoría tal vez nunca ha oído hablar de los nueve desconocidos. De todas las sociedades secretas, esta ha sido probablemente la que se ha mantenido en el más absoluto de los secretos. Ni siquiera los propios historiadores se ponen de acuerdo acerca de su existencia. Esta es la leyenda de los nueve desconocidos, al menos la que conocemos. Wisen, gobernante indio Ashoka, que vivió entre el año 273 y el 232 a.C., estaba muy preocupado por la tendencia humana a autobestruirse. Dijo que en el futuro la gente siempre se esforzaría por utilizar los logros de sus propios progresos y los frutos de su propia inteligencia para hacer el mal, en aras de la conquista y el enriquecimiento, en que se debían proteger los logros de la humanidad de la propia humanidad. Para resolver este problema, las restricciones eran claramente imposibles. Por lo tanto, Ashoka creó una sociedad secreta. Se hizo con nueve mentes brillantes cuyos nombres nadie ha sido capaz de descifrar hasta el día de hoy. Se rumoreaba que entre los nueve desconocidos se incluían genios, artistas o inventores de la talla de Leonardo da Vinci, el médico y alquimista Paracelso y el propio papa Silvestre II, entre muchos otros. Nueve hermanos siguieron en orden al conocimiento potencialmente peligroso para que no cayera en manos de los poderosos arrogantes. Habían creado una extensa red de agentes con la contratación de destacados representantes de diferentes áreas, astrólogos, físicos, filósofos, alquimistas y así sucesivamente. Sin embargo, los reclutas tenían un acceso muy limitado a un conocimiento sobre la organización. Completa la sociedad era solo de nueve hermanos. Solo ellos sabían cuál era el verdadero plan. Cuando uno de los nueve moría, su lugar era ocupado por otro de los elegidos. El número de nueve no ha cambiado hasta hoy. Para reclutar nuevos agentes, Ahsoka y sus seguidores enviaron a sus hombres en los países más progresistas del mundo, a menudo bajo la apariencia de comerciantes y hombres de negocio, y también se ganaban a los destacados especialistas que se dedicaban a la recolección de información sobre los nuevos conocimientos y logros del genio humano. Entonces, todos estos datos invaluables llegaban a un laboratorio secreto para su posterior análisis y nuevas investigaciones, y luego se establecían en archivos secretos perfectamente protegidos. Tal vez la existencia de una biblioteca de la sabiduría que explica las predicciones sorprendentes hechas en diferentes momentos fuera posible. Por ejemplo, en 1636 se publicó un artículo que describe el principio de funcionamiento del telégrafo eléctrico. En 1729, en otra obra, se estableció el principio de la obtención de imágenes fotográficas, por no hablar de las numerosas conjeturas sobre los grandes como Leonardo da Vinci y sus inventos. Muchos investigadores dicen que esta historia es de una novela escrita en 1923 por Talbot Mundi, pero otros aseguran que esa novela fue escrita basada en hechos reales que ocurrieron en esos tiempos y que describe perfectamente la existencia de los nueve desconocidos. Fuera lo que fuera, los nueve desconocidos no lograron salvar a la humanidad de la guerra, la barbarie y la crueldad, pero quién sabe, a lo mejor sin ellos este planeta ya hace mucho tiempo se habría convertido en un desierto reseco sin ningún tipo de vida. Tal vez le debamos mucho más de lo que pensamos. Eso, amigos, dejamos a vuestros criterios si pensáis que es leyenda urbana o que realmente los nueve desconocidos son una realidad. Sin más, amigos, despedidnos de todos vosotros recordando que en la descripción del vídeo tenéis las vías de contacto habituales, pidiéndoos por favor que sigáis nuestro canal, que compartáis con vuestros amigos y mandaros un abrazo muy cariñoso desde Arcadia esperando veros pronto en nuestro próximo vídeo.